El paranoico Führer le autoriza para que dé la orden. Hasta ayer mismo, Hitler confiaba en suicidarse con las cápsulas de cianuro que le había dado Himmler. Pero al conocer su traición, quiere comprobar antes el efecto del veneno y sacrifica a su perra favorita. La secretaria de Hitler tiene 24 años y ya es viuda de guerra. El búnker temblaba bajo el bombardeo de la artillería rusa. Sabíamos que la aparición del enemigo por la puerta era cuestión de horas. Cuando Traul Junge se enteró de la traición de Himmler, estaba con Eva Braun, la amante de Hitler, que también vivía en el búnker. Fue hace dos días. Eva Braun tenía los ojos enrojecidos de llorar, porque su díscolo cuñado, Figgelein, había sido condenado a muerte y fusilado en el jardín del Ministerio de Asuntos Exteriores. A pesar de que habían ejecutado a su cuñado hacía una hora, a medianoche del 28 de abril, Eva Braun accedió a casarse con Adolf Hitler. Cuando se habla de la boda de Hitler y Eva Braun, se tiende a imaginar un momento relativamente alegre. Pero hay que tener en cuenta el ambiente en que se celebró. Aparte de meter una mesa y unas sillas en una pequeña sala de mapas, no se hizo nada por aligerar el deprimente decorado del búnker. Iba a ser la unión in extremis de dos personas que ya habían tomado la decisión irrevocable de acabar con sus vidas. La ceremonia fue celebrada por Walter Wagner, que había tenido que cruzar Berlín bajo un fuego incesante. Solo estuvieron presentes Goebbels y Bormann, que firmaron como testigos. Al poner su apellido, Eva escribió la letra B de Braun. Al darse cuenta del error, la tachó y escribió Eva Hitler. Después hubo una silenciosa fiesta a la que asistió Traul Junge. El banquete de bodas consistió en tomar unos bocadillos y unas botellas de champán. Todos nos concentramos alrededor de la mesa y brindamos por Eva y Adolf. Nadie dijo nada. ¿Cómo podíamos brindar por el futuro de los novios? La lucha no tenía ya ninguna finalidad. La catástrofe era inevitable. Si el Führer no revocaba la orden de resistir, ¿sería capaz de sacrificar a todos los que aún vivían en aras de un ideal desquiciado? Como antes, se negó a entregar Berlín. Otto Gunsch es ayudante militar y auxiliar de confianza de Hitler desde hace dos años. Él prosigue la historia de lo que ocurre en el búnker. Hitler me llamó a sus habitaciones. Me dijo que sus generales le habían fallado y que los rusos estaban encima de nosotros. No quería que exhibieran su cadáver como una atracción circense. Utilizó esta imagen porque estaba impresionado por el fin de Mussolini. El fascista italiano había sido el modelo de Hitler y los dos dictadores fueron amigos durante toda la guerra. Pero anoche, a las diez y media, llegó al búnker la noticia de que el viejo amigo de Hitler había sido fusilado por partisanos y luego, junto con su amante Clara Petacci, colgado por los pies para que la multitud les escupiera. Hitler no quería bajo ningún concepto que aquello le sucediera a él. Me ordenó que buscara toda la gasolina que pudiese, ya que iba a encargarme personalmente de incinerar su cadáver. Dije que sí y di comienzo a mi macabra misión.